En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, trastornos mentales y hechos insólitos y terribles como son los suicidios y los homicidios. La prensa se ha visto conmocionada en los últimos meses por estos hechos, sale como titular de prensa que una persona que ha tenido antecedentes de depresión asesina a su esposa y luego intenta suicidarse pero sobrevive. En otra ocasión una señora lanzó de un edificio a sus dos hijos y luego se lanzó ella muriendo los tres. Se han repetido en la prensa muchos de estos acontecimientos. Otro paciente sin mediar motivo aparente se cuelga en su casa y se ahorca. Hay una serie de sucesos trágicos en los que hay como antecedente que el paciente estaba atravesando por una depresión o por un trastorno mental. En otras ocasiones los familiares dicen que no sabían qué era lo que estaba pasando, que desconocían, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, qué motiva, qué es lo que desencadena estos trágicos acontecimientos? Es importante tener en cuenta que la depresión es una enfermedad mental que trastorna el juicio de las personas. Es decir, el juicio de realidad. Ellos no valoran las cosas en una justa medida como la valoran las personas que están en su sano juicio. Cuando una persona está atravesando por una depresión muy severa puede tener lo que se denomina un cuadro psicótico sobreañadido. Es decir, su juicio de realidad se trastorna. Miren que recalco el tema, juicio de realidad se trastorna. ¿Por qué? Porque la tristeza producto de la depresión hace que la persona comience por tener, por ejemplo, ideas de ruina, ideas de pobreza, ideas de culpa. Y estos sentimientos parecen tener cierta proporcionalidad entre la realidad y lo que está viviendo el paciente. Pero cuando el paciente entra en un cuadro psicótico ya esa proporcionalidad se pierde y entra en lo que se llama un delirio de ruina y un delirio depresivo. Entonces el paciente ya no solamente siente que está arruinado sino que no tiene salida porque hay una serie de factores externos que lo están agobiando, que no existen en realidad. Es cuando el paciente decide salir de escena y salir de este mundo llevándose consigo a sus seres queridos. Por eso es tan importante que cuando un paciente deprimido dice que está arruinado no hay que decirle simplemente que no es verdad sino que hay que tomarlo muy en cuenta porque estas ideas pueden ir tomando el tinte delirante y al ser delirantes hacen que el paciente cometa estos cuadros o estos homicidios o cometa suicidios. Situación que puede ser evitada. Ahora, no solamente el paciente depresivo es el que comete estos actos. El paciente bipolar en estado de depresión o en estado de manía también lo hace porque su estado de ánimo, su humor es tan exaltado, es tan maníaco que es capaz de saltar de un edificio por el deseo de volar, por ejemplo. Y ahí no es la depresión lo que lo agobia sino que es una alegría extrema. O un paciente que tiene una esquizofrenia y que siente que está perseguido en ocasiones huyendo de sus perseguidores salta o se suicida porque siente que no tiene otra salida. Creo yo que con esto les he planteado una problemática a la que hay que buscarle una respuesta y una solución. Esta temática la vamos a tocar en una próxima entrega porque amerita que tomemos una serie de resoluciones y de análisis que van a ser muy importantes para ustedes.